Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es noticia más sobre el mundo de Pokémon y bueno ya como habéis visto realmente se desfiltró ya por fin Pokémon para Nintendo Switch y también en esa rueda de prensa que se hizo en Japón también se anunció por así decirlo otro juego más de la saga de Pokémon aunque principalmente no se le ha dado tanto boom por así decirlo tanto como Pokémon para la Switch que es lo que todo el mundo estábamos esperando sino que esta vez es otro juego de Pokémon que por supuesto también es para la Nintendo Switch y por supuesto para los teléfonos móviles o smartphone como los queráis llamar y es que ha habido una nueva saga, se filtró un nuevo juego también que se llama Pokémon Quest que seguro que ya lo habéis visto y este sí es un spin-off de Pokémon para Switch y móviles es decir es un juego completamente diferente que no tiene nada que ver con la saga principal para que así diferenciéis lo que es un spin-off y esas cosas ¿vale? pues acaso alguno todavía no sabe lo que es y es que este juego ya se encuentra disponible para descargar de forma gratuita la Nintendo ESOP de la Nintendo Switch es decir ya ha estado completamente operativo y podemos descargarlo ya sabéis que como he dicho en esa conferencia de prensa de Pokémon Company también se anunció este nuevo spin-off llamado Pokémon Quest este título está disponible ahora mismo ya, ya está disponible para Nintendo Switch y próximamente estará para los smartphones así que iba a esperar para luego que lo tengas para descargarlo en el teléfono y por supuesto se trae un juego completamente gratuito que contiene Pokémon de la región de Kanto y se puede jugar utilizando la pantalla Touch de la consola que está súper chulo como estáis viendo los Pokémon son tipo cuadrado, no están muy bien hechos igual como viene siendo casi, bueno Minecraft ya, el mod de Minecraft ya empieza a ser un poco mejor ¿no? de Pokémon, más redonditos pero está súper chulo este juego yo ya le he estado jugando, nada, unos minutos con un compañero que tiene la Switch está muy muy chulo y bueno quería pues eso, jugar un poco a ver cómo es para realmente traeros si es bueno o no es bueno y esas cosas y bueno es un juego bastante divertido y no lo hemos pasado bien mientras nos está jugando bueno nos está jugando unas cuantas horas ya y es que la mecánica de este juego consiste en crear un grupo de Pokémon y se elige un Pokémon principal y luego dos aliados que lo acompañarán en la aventura por supuesto se pueden mejorar las características de estos Pokémon utilizando las piedras de poder o Power Stones para que lo sepáis en inglés la aventura transcurre en una isla llamada Rueda Cubo y la meta del juego es explorar la zona en busca de tesoros y reclutando más Pokémon como he dicho este juego está actualmente disponible ya directamente en la Nintendo Shop bueno en la eShop de la Nintendo Switch de forma gratuita como ya sabéis en América, Europa y Japón en la versión para móviles estará disponible según nos han comentado a finales de junio es decir a finales de este mes la tendremos para el smartphone y podremos jugar no os quiero comentar nada más porque quiero que le probéis por vosotros mismos el que tenga la Nintendo Switch que le pruebe porque realmente está muy divertido ir explorando lo que viene siendo la isla ir reclutando Pokémon está muy chulo yo no me lo he pasado muy bien y no quiero alargarme nada más pues os quería traer esta pequeña curiosidad sobre esa rueda de prensa que se anunció ya Pokémon para la Switch y todo y bueno pues que mejor manera no que anunciaros que se han lanzado otro juego nuevo para la Pokémon Switch ya no son dos ya son tres y bueno que este es más por así decirlo más cortito no tiene nada que ver con esa saga de Pokémon ni nada pero bueno es otro juego para la Nintendo Switch de Pokémon y bueno pues ya que le han anunciado pues al menos disfrutar de este juego que está muy bien así que no me quiero alargar nada más espero que os haya gustado divertiros que es lo más importante y nos vemos en los próximos vídeos hasta luego Chau!